La óptica de tu co-restaurante, en la planta de Antopio. Para esta Navidad, yo te quiero pedir una casa de un árbol. Yo quiero una casa de muñecas. Yo no quiero pedir la casa para mi perro, no. Te quiero pedir una casa para mis padres. Te quiero pedir una casa para mí y toda mi familia. Esta Navidad, tú le quieres cambiar la vida. Gracias a los chilenos que han vivido en campanitos. Pásame un poco. Acceso sobre el derecho para el chile de más de 800-361-0001-888-chile.cl Habla Marcos de mi familia. El reto es que muchas gracias. Esto es todo para el primer medio de ese encanto. Para expresar el buen amigo. Todo el mundo en el futuro. Pues, si no hay, si no hay, si no hay más cosas. Con unidad de presente y feliz. Y ya no será grande. Lo que quiero pedir una presencia en el reto de la comisión. Es que se le va a dar. Sí, sí. Es que se le va a dar. No se ve radio. Con el genitino de esticio de Caja Los Andes. Y Náutica de Quintero. Están presentando 80 de junio. Gracias. 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 Gracias.